El pasado viernes 14 de julio asistimos al hospital de San Vicente de Tahuatahua, donde el gobierno regional entregó dos ambulancias SAMU, nuevitas de paquete a las comunidades de Peumo y nuestra comuna. En la oportunidad conversamos con los diferentes jefes de servicio, como así también con el concejal comunal Daniel Umaña. Pero antes yo le recomiendo que vamos a Nogal, porque ahí está la mejor ayuya y marraqueta de San Vicente de Tahuatahua. El Nogal de la recta del manzano de nuestro manzano querido, con las ricas ayuyitas, sí, calentitas. Todo el día ayuyitas y también el pan de completo, para las canchas de fútbol, para los bingos y los eventos, y las extraordinarias marraquetas. El Nogal le espera acá en la recta del manzano querido. Sus pedidos los puede hacer al 979-991-672. Y ahora, en el Nogal, también pruebe la rica comida casera. Sí, en el Nogal, ricos almuerzos caseros, cazuelas, porotos, todo lo que usted necesita y recuerda de nuestro campo, de nuestra abuela, de nuestra madre. En el Nogal, rico almuerzo casero, con manito de monja, pues, con normita cornejo. En el Nogal, la recomendación, almorcemos todos los días, desde las 12 hasta las 14 horas. ¿Qué importante es la entrega de estas ambulancias SAMU? Nueve cintas de paquete que van de reemplazo a dos, pero que se quede en el hospital, Daniel. Bueno, primero que todo, agradecer al gobierno regional, a nuestro gobernador, don Pablo Silva, como también a los 20 consejeros regionales que tenemos en la región, que se la han jugado por hoy día dotar de dos ambulancias, una para la comuna de Peumo y otra, por supuesto, para nuestra comuna de San Vicente de Tacotagua, que tanto lo necesitamos. Así que, sin duda alguna, es una gran noticia que se viene, por supuesto, a poder colaborar a nuestras emergencias de salud aquí en nuestra comuna. Anoche es importante reunir en el Consejo, donde te agradecemos como representante de la comunidad de Manzano, te la jugaste por esa subvención que tanto nos hace falta y que prácticamente vamos a quedar a mitad de camino porque no hay más plata. Sí, bueno, totalmente lamentable lo ocurrido el día de ayer. Primero, agradecer, por supuesto, que ustedes presencialmente estuvieran en el salón junto a su directiva. Lo segundo, se da que justamente se presenta una solicitud de subvención que faltaban antecedentes, no estaban claras. Eso fue lo primero que no debería haberse hecho. Y lo segundo es el monto. Hoy día, sin duda alguna, tenemos que trabajarlo, tenemos que verlo, tenemos que ver cómo podemos ayudar, entendiendo que ustedes tienen la responsabilidad de cuatro días a plaza. El monto que se asignaba hace mucho tiempo no ha cambiado. Entonces, yo creo que, sin duda alguna, hoy día como Cuerpo de Loggiado estamos abiertos a ver qué soluciones se le pueden entregar al Manzano. Y yo en lo personal, el día de ayer me la quise jugar porque creo que toda esta solicitud de subvención y todo el trabajo se tiene que hacer con la comunidad, se tiene que hacer con nuestro dirigente. Sin preguntarle a ellos, no podemos hacer las cosas a puertas cerradas. Ahora, también el tema de que el municipio llega e impone sin conocer el terreno. Es decir, Juan Navarro, el Dideco, todos los responsables de esto no tienen ni idea ni cómo trabajamos nosotros. Detrás de un escritorio nos imponen un servicio. Bueno, ahí eso va mi primer comentario referente a que todas solicitudes y toda actividad se tiene que hacer con la comunidad. Es la comunidad la que conoce sus necesidades, sobre todo sus dirigentes, si son elegidos hoy día porque la gente se siente representada con ellos. Por eso es que yo también quise hacer hincapié el día de ayer que es importante que esta misma subvención se pueda ver con nuestro dirigente. Ahora, lo que dijo también Lilian Silva y lo que dijo Víctor Galve, que es responsabilidad de la municipalidad mantener las áreas verdes. Efectivamente, es una responsabilidad del municipio poder mantener las áreas verdes que hoy día se le hace la transferencia a las comunidades, a las juntas de vecinos. Pero sí, insisto, tiene que hacer con ello. O sea, puede ser un trabajo tripartito, pero con la comunidad. Bueno, vamos ahora a tener una reunión importante de la Unión Comunal, donde están todas las juntas de vecinos. Vamos a seguir reclamando, porque nosotros nos debemos a los vecinos. Sí, bueno, principalmente a darle la tranquilidad a los vecinos del Manzano, que lo personal, su concejal, Daniel Umaña, va a seguir trabajando siempre por los intereses de las personas. El día de ayer no tuve temor a alzar la voz, al decir que efectivamente se están haciendo las cosas mal. Y esto se tiene que corregir y que espero que les vaya muy bien en esta reunión de la Unión Comunal, porque al fin y al cabo, hoy día nuestros dirigentes tienen que llevar sus solicitudes al Consejo. El Consejo hoy día es abierto, el Consejo no se le puede negar el acceso a nadie y a la vez también es transmitido. Así que los invito siempre a sintonizar y que vean cómo las autoridades que usted eligiera lo están representando el día de hoy. Realmente, Daniel, está el director de Salud acá, el director general de Salud. Queremos, porque tú eres presidente de la Comisión de Salud, queremos que nos acuñes y nos apoyen al Consejo Municipal para poder tener definitivamente el SECOF en el Manzano. Sí, por supuesto. Esto me hace memoria cuando ingresamos a una solicitud que también se la voy a hacer llegar a usted, don Eduardo, en donde le propusimos al alcalde la creación de un SECOF dentro también de un segundo CEFAN y más posta en la comuna. Pero hoy día este acercamiento que se genera con el director regional del Servicio de Salud, sin duda alguna, puede ser una puerta abierta a que hoy día podamos concretar este anhelo para nuestros vecinos del sector del Manzano, que efectivamente la posta ya quedó chica, la cantidad de habitantes ha crecido, por ende tenemos que trabajar en dejar de ser posta y ojalá lo pronto un SECOF que cuente con ambulancias. Al fin y al cabo, eso es lo que hoy día tenemos, hoy día estamos entregando ambulancias que también le hacen la gente. Fíjate que recabamos la información del director del SAMU, nos dice que las postas tienen que tener ambulancias. Bueno, ahí hay un tema que estamos viendo, estamos trabajando, me comprometo a llevar esta inquietud también a la comisión, el día 26 tenemos comisión en el Tambo, estoy dispuesto también a pedir una comisión para la comunidad del Manzano para que podamos ver este tema en terreno. Yo soy de esa idea, hoy día la opinión de los vecinos es súper importante para todo el avance y todo el crecimiento de la localidad. Muy bien, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por estar acá, sin duda alguna, es muy importante la prensa en estos eventos.